Una obra de iluminación, luz LED, que vamos a tener en la rotonda de acceso, tanto para la zona de Lelsa como también iluminar la calle la 26 de noviembre, que vendría a ser la cuarta entrada que tenemos en Playa Unión. Es una obra que va a tener más de 20 luminarias, que le va a dar la posibilidad a ese lugar, que es cuando mucha gente va a desarrollar actividades náuticas, cuando van a tomar mate, cuando van a hacer fotos para las redes sociales, etc. Bueno, tengan también la posibilidad de contar con la iluminación, que va a dar lugar a que los sectores gastronómicos con los full tracks puedan también estar presentes ahí y se extiendan las tardes, se maneja más temprano la ciudad y que el verano explote en este frente costero hermoso que tenemos en nuestra ciudad. Vamos a comenzar a trabajar en el proyecto ejecutivo de la iluminación, pero ahora sí por la calle que desemboca finalmente en el camino que lleva a Playa Magaña. Y sí, vamos a dar como primicia que vamos a empezar a trabajar también en la iluminación de los accesos, tanto a Playa Bonita, Playa Alfaro, Cangrejales 1 y Cangrejales 2, lugares donde no hay líneas de energía, pero sí vamos a utilizar luces solares que ya están en la zona y que vamos a poder estar instalándolas de un momento a otro. Realmente estamos muy felices de poder festejar un nuevo aniversario de nuestra ciudad. Esta obra en particular tiene un sentimiento especial, primero por lo que comentaba Marcelo recién, por el accidente de Ronald Guerra, era un pedido de la mamá, de Liliana, que en estos momentos está en Buenos Aires, continuando la lucha por tratar de encontrar justicia. Y por otro lado, por lo que representa, porque nosotros estamos convencidos como Ejecutivo Municipal que esta zona tiene muchísimo potencial, que naturalmente se está desarrollando con distintos emprendimientos, ya tenemos dos. Normalmente en épocas de verano hay muchas familias que disfrutan de la costa del río y a nosotros nos parece que este es uno de los lugares que mayor desarrollo va a tener en los próximos años. Así que celebramos esta inversión por parte de la cooperativa, este acompañamiento.